Otra vez el tumba abrío, Luis Miguel de la Mar Yo que le ayudé a viajar, bajo un juramento suyo De que ella quería viajar, para buscar nuestro futuro Que todo se lo di, hasta mi última moneda Mira con que me ha pagado, ya ni siquiera de mi se acuerda Mis esperanzas se derriten como el hielo, que pisotea cada día en la mañana Y aquella nieve que le cubre todo el pelo, son mis lágrimas que caen sin consuelo Porque yo sé que no volverá aquí, quizás con otro se burla de mí No me ha llamado ni siquiera un día, para saber de la suerte mía No me ha llamado ni siquiera un día, para saber de la suerte mía Y yo guardándole un ladito aquí en mi cama, a ese inmigrante que me ha destrozado el alma Pero no, yo la voy a esperar Pero no, yo la voy a esperar Y otro amor, yo me voy a buscar Y otro amor, yo me voy a buscar Eh, ay, 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 eh, eh Y otro amor, yo me voy a buscar Mis esperanzas se derriten como el hielo, que pisotea cada vez por la mañana Y aquella nieve que le cubre todo el pelo, son mis lágrimas que caen sin consuelo Porque yo sé que no volverá aquí, quizás con otro se burla de mí No me ha llamado ni siquiera un día, para saber de la suerte mía No me ha llamado ni siquiera un día, para saber de la suerte mía Y yo guardándole un ladito aquí en mi cama, a ese inmigrante que me ha destrozado el alma Y yo guardándole un ladito aquí en mi cama, a ese inmigrante que me ha sido tan ingrata Pero no, no la voy a esperar Y otro amor, yo me iré a buscar Pero no, no la voy a esperar Y otro amor, yo me voy a buscar Y yo guardándole un ladito aquí en mi cama, a ese inmigrante que me ha destrozado el alma Y yo guardándole un ladito aquí en mi cama, a ese inmigrante que me ha sido tan ingrata Pero no, no la voy a esperar Y otro amor, yo me voy a buscar Gracias por ver el video.